Buenos días, ¿cómo les va? Nada, hoy nos citaron en el Salón Blanco de la Municipalidad para ofrecer un nuevo acuerdo salarial, nosotros seguimos pidiendo la ley, y ellos ahora nos ofrecieron más o menos eso. Están muy cercanos al arreglo. Y sería como un preacuerdo, tenemos que hacer una reunión previa nosotros, esta noche seguramente, con los afiliados de la SICOP, con la asociación de profesionales, para ver si esto se termina de aceptar o no. En un porcentaje, ¿cuánto habría de posibilidad de llegar a un acuerdo? No, eso que me dice es bastante difícil. Usted me dice que... A ver, yo puedo responder por mí a los humos. Sí, no, no, sí, qué sé yo. Porcentaje no te puedo decir, pero pienso que es mucho mejor de lo que venían ofreciendo, definitivamente. Perfecto, hoy van a realizar la reunión y mañana van a tener una respuesta para el conveniente. Sí, tal vez hoy a la noche también, vamos a ver. Es la idea. Bueno, ¿están entonces más o menos de acuerdo con lo que ustedes pedían y con lo que ellos les ofrecieron? Sí, si bien sigue existiendo una diferencia, en lo inmediato, uno a futuro es como que nos estarían dando la ley de carrera. Así que bueno, vamos a analizar bien la propuesta entre todos y ver si estamos todos de acuerdo y aceptarla. Por lo tanto, ¿entonces se levanta el paro? El paro fue el día martes y el día jueves. Todavía no teníamos decidido, programado ningún otro. Bueno, muy bien, gracias. Bárbaro, gracias, muy amable.